Buenas tardes. Hago este video uniéndome con los profesores, porque en realidad lo que ellos están pasando es algo difícil. Tenemos que unirnos a la lucha con ellos, nosotros los padres, que tenemos niños estudiando en las escuelas. Miren, no es fácil un profesor, como lo maltratan los gobiernos, vi ahí en Barahona, me parece que fue, donde había una marcha ayer y hasta bomba lagrimógena le mandó a tirar la gobernadora de ese lugar. Señores, los profesores son los que no hacen gente, porque son los que no educan. Todo el mundo, todos los profesionales pasaron por las manos de un profesor. Y la miseria que gana un profesor no es para tratarlo de tal manera. ¿Ustedes creen que es posible que un profesor vaya a darle clase a una cantidad de niños en un aula? Podemos contar que hay hasta 45 y 35 muchachitos, ya ustedes saben, cuando una gente tiene que enfrentarse con esa cantidad de niños, que vienen con diferentes costumbres de su casa. Entonces los profesores ganan una miseria y después lo quieren agarrar y menopreciarlo, pisotearlo y no quieren pagarle lo que se gana. Yo creo que deberían serlo, pero ser los mejores pagados de este país o del mundo, porque son los que enseñan a todo el mundo, a todos los que tienen carrera, a todos los que estudiaron, a todos los que son inteligentes hoy día. Les pueden dar gracias a un profesor. Y ustedes ven la precariedad que hay en las diferentes escuelas, que hay muchas que no llegan nada. Esos niños están desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y en los baños muchas veces ni papear. No hay ni siquiera agua para ellos tomar. Es mucho tiempo que ellos están en la escuela, señores. Vamos a unirnos, vamos a apoyarlos, profesores. Vamos a apoyarlos en su causa. Porque en realidad lo que están pasando no es fácil.